Hola que tal amables televidentes, sean bienvenidos a este su noticiero CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, estos son nuestros titulares. Continúan los operativos de Codechocó para el decomiso de dragas que ejercen la minería ilegal en el departamento. En los últimos tres meses se han decomisado más de 30 de estas gigantescas máquinas. Habitantes de Puerto Melú piden más empresas que presten el servicio intermunicipal hacia y desde su región. En el sector San José del barrio Quemmed y sus habitantes están preocupados por la reparación de este muro, que hace varios días por poco causa una tragedia en el sector al derrumbarse. Las lluvias dicen podrán empeorar la condición del terreno. Comandante de la Brigada del Ejército se prepara para la transmisión de mando el próximo mes. Irá como agregado militar en Roma. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias.